Pese a que los marineros de Cienfuegos perdieran los dos juegos de la etapa clasificatoria del torneo de clausura ante las Panteras Ordineras, en el partido de ida de la final efectuada el pasado sábado en el Luis Pérez Lozano de la Perla del Sur, los anfitriones vencieron 3 a 2 a los nororientales, aún marcando primero los visitantes que en el minuto 38 por autogol de Orlando Delgado pusieron arriba a su equipo. Los locales no tardaron en reaccionar y a los 43 minutos, Jazahel Herrera se encargó de empatar el juego a uno. Y a los 43 minutos, más uno, su compañero de equipo, Daniel Fuente, puso arriba a los sudeños 2 a 1. En el minuto 71 del tiempo complementario, el delantero, el vinero Cristian Valiente, empató las acciones a dos. Y como si fuese poco, a los 85 minutos, el experimentado marinero, Treniel Elcoco Cerdeira, anotó la tercera diana sudeña y definitoria para el triunfo de dos de casa, 3 a 2, en un partido cargado de emociones, digno de una final. Empezamos perdiendo, no, remontamos porque se nos fueron arriba y remontamos, el equipo no baja los brazos y sigue luchando, sigue luchando. Dijimos que aquí teníamos que salir con una victoria, porque entonces el otro juego ya en su terreno. Pero no, vamos a prepararnos y vamos a seguir, tratar de mantenernos en la cima para ver si le damos el campeonato a su juego. Es un equipo muy luchador, combativo, se ve que es un equipo que es para luchar y bueno, se paran bien. Lo que me gustó del equipo fue que siempre remontamos y vamos a seguir entrenando, vamos a seguir luchando y vamos a buscar el campeonato que hace años no lo tenemos. Eso que aquí demostramos que todavía hay pelea, no queda un partido en Vane, todavía todo no está perdido, no queda ese solo partido. Y bueno, allí vamos a batirnos. Felicitaciones para el Cienfuegos que supo mostrarse bien aquí en su terreno y bueno, se llevaron la primera victoria. El próximo fin de semana en Vane, Holguín, se efectuará el partido de vuelta, donde se definirá el campeón del torneo de clausura del fútbol cubano. Deportiva, Primitivo González. Noticias.